Por mayoría, el Congreso de la República aprobó el proyecto de la no-reelección inmediata de los presidentes regionales y de alcaldes provinciales y distritales. Con 93 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, quedó ratificada la no-reelección de las autoridades regionales en el Pleno Parlamentario. Estas autoridades estarán sujetas a procesos revocatorios. Además, los presidentes regionales pasarán a ser llamados gobernadores regionales. Solo se necesita la firma de la presidencia del Congreso y entrarán en vigencia luego de su publicación en las normas legales. La no-reelección inmediata regirá para las autoridades ediles y regionales actuales respecto a los comicios a celebrarse en el año 2018. Con esta modificación constitucional, se busca que las autoridades regionales y ediles hagan obra sin el interés particular de la reelección. Gracias. 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 Gracias.